Hola, hola, soy Marcia Carrera, soy Líder Ybrocher y quiero platicarte que estamos muy contentos aquí en Ybrocher porque en esta campaña tenemos un lanzamiento, un producto que nos habían estado ya pidiendo ya por varios tiempos y bueno, en esta campaña lo estamos estrenando. ¿Quién es? Pues es nuestro primer. ¿Qué es un primer? Bueno, es una prebase, va a preparar tu piel para un maquillaje perfecto. Y bueno, nuestro primer está enriquecido con agua de asiano y perlas luminosas, lo que va a hacer que las perlas atrapen la luz y la reflejen y esto se traduce pues en un maquillaje radiante. Te recuerdo que nuestras fórmulas están libres de químicos, de parabenos, lo que nos hace una marca vegana, productos naturales. Entonces sin ningún problema los puedes usar porque tampoco son comedogénicos, lo que pues no te van a provocar erupciones, granos y demás. También este pues estamos libres de corredad animal. Entonces bueno, la verdad son unos productos padrísimos. Yo ya lo estoy usando, me apliqué mi primer, me apliqué mi maquillaje mate y este fue el resultado. La verdad es que sí, me encantó. Yo estoy fascinada con él. Te invito a conocerlo, te invito a probarlo y a que me cuentes qué te ha parecido. Y bueno, también te invito a que me sigas, a que veas siguientes vídeos para que conozcas más de nuestros productos. La verdad es que te va a encantar. Librocher es una marca padrísima porque es 100% cosmética vegetal francesa. Entonces bueno, te espero, conócenos, contáctame si aún no estás integrada a nuestra familia y yo con gusto te doy toda la asesoría para que te integres a ella. Gracias.